Hola, soy Cristina, arquitecta de Meklajuset y nos encontramos en una vivienda que vamos a reformar y en este vídeo os voy a explicar cuáles son los tres pasos más importantes para una reforma. El paso número uno consiste en visitar la vivienda y sacar de ella los puntos más fuertes. Además, haremos un orden de prioridades de qué es lo que queremos mantener de la vivienda y qué se potenciaría. En el paso número dos haremos un análisis estructural de instalaciones y electricidad. Y por último, el paso número tres, que nos sentaremos contigo para hacer una reforma totalmente personalizada y que potenciaremos lo mejor de la vivienda. En el paso número uno nos encontramos en la vivienda, aquí es donde vamos a analizar los distintos espacios. Para ello siempre comenzamos por la zona de día, que en este caso es el salón, y vemos cómo unificarlo con la cocina. En este momento lo que vamos a hacer es que este tabique lo vamos a quitar, lo vamos a desplazar hacia el fondo para sacar la cocina y ampliar todo el salón hacia la terraza, ganando con un vidrio la terraza antigua que teníamos y de este modo potenciamos las vistas de la vivienda. En el paso número dos hacemos un análisis estructural de la vivienda, no solo estructural, sino también atendemos a las instalaciones de fontanillas, electricidad y como en este caso podría ser gas o caldera. La cocina se encuentra al comienzo de la vivienda, por tanto queda desconectada de la zona del salón y se han analizado todas las posibilidades de trasladar todas las instalaciones hacia adelante. De este modo conseguimos que la cocina se venga hacia este lado y podemos ganar una amplitud totalmente de todo el salón. Además, en este paso no solo atendemos a las instalaciones, atendemos a la propia arquitectura y su espacio. En este caso comprobamos los tabiques, qué espesor tienen, la altura de las habitaciones y en este caso el baño vemos cómo podemos reorganizar todos los aparatos sanitarios para potenciar aún más su espacio y ganar totalmente un espacio completamente nuevo. Y el paso número 3, que consiste en una recopilación del paso 1 y del paso 2, donde nos sentamos contigo a hacer bocetos, planos y totalmente una experiencia 3D para que puedas ver tu proyecto desde el comienzo hasta el final. Y de este modo haremos una personalización completa de todo el espacio, donde podrás ver que la vivienda tiene muchas más posibilidades de las que puedes ver en un primer momento. Hasta aquí son los 3 pasos más importantes a tener en cuenta para hacer una reforma. Si quieres saber más, puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestra web de MECLAJUSETS o bien encontrarnos en la oficina de NERJOF en Girola. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!